Sufriendo un cruel desprecio voy pasando mi vida Amargos deshonrosos han pasado por mi Anuncio aquí en mis besos a mi patria querida En llanto de mis ojos me vine a convertir La tierra prometida a donde fui nacido Se encuentran resentidos allá donde viví Amas de mis familias y todos mis amigos Toditos resentidos se encontrarán de mi Pues yo no culpo a nadie y a mi nadie me culpa He sido un misionero y me puse a misionar Tengo que ser cadáver de aquella sepultura Donde lo hizo el eterno lo mismo que hizo Adán Después que sea yo muerto de aquí desparecido En tierra convertido solo vendría a quedar Jamás voy a volver a ser desconocido Por más que haya ofendido a este mundo falaz Pues yo bien considero que soy un entusiasta El gusto he conocido aunque no soy capaz En estos cuantos versos sabrán lo que me pasa Mis glorias que han pasado no han de volver atrás Se acabarán historias y tantos deshonrosos Ya no verán mis ojos recuerdos un sin fin Mi vida es trayectoria porque así la conozco Y agradezco el alojo que tuve por aquí Pues yo bien considero que serviré de fado Con esto me conformo con lo que ya viví Soy hijo de guerrero nacido en el estado Si le sirvo de fado pronto me iré de aquí Yo ya no puedo menos muy pronto me separo Pero dejo grabados recuerdos de amistad Y a todos mis amigos solo esto les encargo Que por apasionados no dejen de gustar